Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Oh Señor Te necesito Más que el aire Que yo respiro Oh Señor Oh Señor Te necesito Te necesito Más que el aire Que yo respiro Necesito más 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 De ti en mi vida Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más, necesito más de Ti en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Cuando veo tu grandeza, contemplo tu belleza Me doy cuenta que no hay nadie como Tú Cuando estoy en Tu presencia, Tu hermosura me deleita Y mi corazón te adora, oh Jesús, Jesús Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Siempre yo te amaré y siempre te adoraré Siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré 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 Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Quiero vivir Solo para ti Que tú seas el dueño de mi existir En todo momento y en todo lugar Darte la gloria, darte la gloria Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Y quiero vivir Solo para ti Que tú seas el dueño de mi existir En todo momento y en todo lugar Darte la gloria, darte la gloria Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Con todo mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor Con todo mi ser, con toda mi ser, con toda mi vida Me rindo a tus pies Soy tuyo Señor Soy tuyo Señor En tu presencia En tu presencia Yo quiero estar Solo contigo Me quiero quedar Con todo mi ser, con toda mi ser, con toda mi ser Junto a tu trono, quiero adorar Con toda mi ser, con toda mi ser, con toda mi ser Con todo mi ser, con toda mi ser Con todo mi ser, con toda mi ser, con toda mi ser Solo contigo Solo contigo, me quiero quedar Junto a tu trono, quiero adorar Con todas mis fuerzas, yo te voy a amar Con todas mis fuerzas, yo te voy a amar Tuya es mi vida Y todos los días, por ti viviré Tuya es mi vida Y todos los días, por ti viviré Que puedo dar Que puedo dar tío a ti, Señor Que no me hayas dado tú Dime Jesús, que puedo yo ofrecer Que no hayas entregado tú Por eso es que yo canto 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 Tuya es mi vida Y todos los días, por ti viviré Tuya es mi vida Y todos los días, por ti viviré Yo viviré Mi pasión Eres tú Eres tú La razón La razón de mi existencia Mi deseo Mi pasión Mi pasión Eres tú Eres tú La razón de mi existencia Mi deseo Mi pasión Eres tú Eres tú La razón de mi existencia Mi deseo Mi pasión Tú eres tú Tú eres mi todo Tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo Tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Porque tú eres lo más bello Que me ha pasado a mí Porque tú eres lo más grande Lo más grande Lo más grande para mí Porque tú eres lo más bello Que me ha pasado a mí Porque tú eres lo más grande Lo más grande para mí Tú eres mi todo Tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo Tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo Tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo Tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo, tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo, tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo y tú eres mi vida Y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo, tú eres mi vida y yo sin ti nada sería Tú eres mi todo, tú eres mi vida y yo sin ti nada sería Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Si tú eres el rey nouveau, hasta los 10 algunos días You can love you toありがとうございます No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado Y que la ofrenda que te agrade sea mi vida Yo no quiero solo cantar, yo quiero ser adorado Quiero quedarme en tu presencia todo el día Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono No quiero solamente hablar Yo quiero ser adorado Y que la ofrenda que te agrade sea mi vida Yo no quiero solo cantar, yo quiero ser adorado Quiero quedarme en tu presencia todo el día Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Quiero adorado Quiero adorarte más, quiero buscarte más Quiero acercarme más, mucho más Quiero adorarte más, mucho más Quiero adorarte más, mucho más Quiero adorarte más, quiero buscarte más, mucho más Quiero adorarte más, quiero buscarte más Quiero acercarme más, mucho más Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Mi respiración Todo lo que soy Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo mi existir Todo mi vivir Todo lo que tengo te lo debo a ti Mi respiración Todo lo que soy Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo mi existir Todo mi vivir Todo lo que tengo te lo debo a ti Mi mundo se asustiene en tu presencia Tú eres la razón de mi existencia Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Mi respiración Mi respiración Todo lo que soy Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo mi existir Todo mi existir Todo mi existir Todo mi vivir Todo lo que tengo te lo debo a ti Mi mundo se asustiene en tu presencia Tú eres la razón de mi existencia Gracias Señor Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi Gracias Señor Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Yo todo te lo debo a ti Y no podría pagarte a ti Y no podría pagarte a ti Todas las cosas que haces por mi Todas las cosas que haces por mi Vivo para ti Y esta es mi manera de decir Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Gracias Señor Por todo lo que has hecho en mi Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Gracias Señor Yo todo te lo debo a ti Tu manifestación en mi corazón Me transformó y libre soy Transformó y libre soy Fue un cambio radical Mi vida no es igual Mi forma de pensar Se transformó y libre soy Se transformó y libre soy Es tiempo de revolución Es tiempo de revolución Voy a rendir todo lo que soy Para alcanzar mi generación Es tiempo de revolución Es tiempo de revolución Voy a rendir todo lo que soy Para alcanzar mi generación Tu manifestación En mi corazón Me transformó y libre soy Me transformó y libre soy Fue un cambio radical 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 Voy a aprender todo lo que soy para alcanzar mi generación Cada momento de mi vida, todos los días de mis días Cada momento de mi vida declararé tu revolución Me siento de revolución, me siento de revolución Voy a aprender todo lo que soy para alcanzar mi generación Es tiempo de revolución, es tiempo de revolución Voy a aprender todo lo que soy para alcanzar mi generación Voy a aprender todo lo que soy para alcanzar mi generación Eres tan hermoso para mí Eres tan hermoso mi Señor Que quiero pasarme todo el día Ofrendándote la vida, rindiéndote adoración Todas las horas de mis horas, todos los días de mis días Todo el espacio de mi tiempo, estar contigo es lo que anhelo Todas las horas de mis horas, todos los días de mis días Todo el espacio de mi tiempo, estar contigo es lo que anhelo Eres tan hermoso para mí Eres tan hermoso mi Señor Que quiero pasarme todo el día, ofrendándote la vida, rindiéndote adoración Todas las horas de mis horas, todos los días de mis días Todo el espacio de mi tiempo, estar contigo es lo que anhelo Todas las horas de mis horas, todos los días de mis días Todo el espacio de mi tiempo, estar contigo es lo que anhelo Sin ti yo no quiero nada Sin ti yo no tengo nada Sin ti yo no sé vivir Ay no, ay no, 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 no Sin ti yo no quiero nada Sin ti yo no tengo nada Sin ti yo no sé vivir Todas las horas Todas las horas de mis horas, todos los días de mis días Todo el espacio de mi tiempo, estar contigo es lo que anhelo Estar contigo es lo que anhelo Estar contigo, estar contigo es lo que quiero Estar contigo es lo que anhelo Estar contigo es lo que sueño Todo el espacio de mi tiempo, estar contigo es lo que sea Estar contigo es lo que sea Cuando estoy en tu presencia, siento fuego que me quema Es tu unción que se derrama y tu poder se manifiesta Tu espíritu me tatura y me deleita tu hermosura Ay señor ya me di cuenta que toda la gloria es tuya Y te alabaré, yo te alabaré Yo quiero darte la gloria y alabarte noche y día No tan solo con palabras sino mas bien con mi vida Y que todo lo que yo haga a ti te llene de alegría Porque tu eres mi todo y yo sin ti no viviría Y te alabaré, yo te alabaré 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 Y ahora quiero agradecerte por todo lo que me has dado Porque todo lo que tengo no es que yo me lo he ganado Fue tu gracia mi Jesús que cayó como regalo Pedirte la salvación, ay por esto es que yo alabo Y te alabaré, yo te alabaré 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 Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, ay todos los días te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré 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 Yo te alabaré